Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a la guía de Pokémon Rojo Fuego y Pokémon Verde Hoja Pero como siempre antes de empezar me gustaría que me apoyase dejándose me gusta y dándole por aquí abajo lo que viene siendo el botón de suscribirse Porque en la guía anterior os enseña a capturar y a atrapar, que viene siendo lo mismo, en lo que viene siendo a Pikachu en el bosque verde Entonces como es normal ya tenemos aquí a nuestro Pikachu a nivel 3 que sale de entre nivel 3 y nivel 5 Y mucha gente me preguntaba sobre una cosa, que cosa es, pues que como se consigue la bola luminosa en Pokémon Rojo Fuego y en Pokémon Verde Hoja Y es algo que realmente lo pide mucha gente y que no hay prácticamente información en vídeos ninguna y en internet poca a poca Pero bueno, aquí tengo la solución Entonces la bola luminosa de forma legal tan solo se puede conseguir en Pokémon Esmeralda Si habéis visto algún vídeo consiguiéndola de forma legal entre comillas, como si de forma legal, entre comillas lo digo porque es fake En Pokémon Rojo Fuego en la central de energía es algo totalmente falso Ya que solo se puede conseguir en Pokémon Esmeralda y traspasarla a Pokémon Rojo Fuego Pero como es mucho lío, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar los cheats y trucos para conseguir la bola luminosa Así que el planteamiento y lo que hay que hacer es básicamente lo mismo que hacemos con los caramelos raros, Master Ball y demás Así que nos vamos a ir acercando a un centro Pokémon, está ahí me decía plateada Y bueno, pues tanto en la descripción como en mi página web tenéis el código También lo voy a mostrar aquí en pantalla Entonces, como sé que muchas veces no deja copiar si estáis en Android, no deja copiar de la descripción Pues vais a la web o memorizáis Si vais a la web mejor, ¿por qué? Porque así me llevo una visitilla y eso beneficia Así que aquí tenemos el código, Cheat Bola Luminosa en Pokémon Rojo Fuego Nos vamos a la sección de Cheat, ya sea en Android o en PC Básicamente es lo mismo Nos vamos a Code Broker Ponemos el nombre Bola Luminosa Le damos a OK Y a OK Vale, pues una vez que ya está incluido Ya tan solo tenemos que acceder a nuestro PC Accedemos al PC de Galle O de tu nombre, como te llames usted Le damos al almacén de objetos Sacar objeto Como ya había utilizado previamente el de los caramelos raros, no pasa nada Este igualmente se pone un poco loco Pero no pasa nada Como veis ya nos aparece aquí la bola luminosa Al llevarla el ataque especial de Pikachu aumentará Puede dar calambre Ojo, cuidado Vale, pues la sacamos Como veis sacamos una y ya se buguea y salen más Luego pues lo ideal es borrarlo para evitar algún bug Aunque en el juego oficial no suelen ocurrir bug Donde puede ocurrir bug es si lo utilizáis en algún hack run En un hack run si que puede generar algún bug Vale, pues ahí lo tenemos Como podemos comprobar Aquí tenemos la bola luminosa Hemos sacado 5 Tampoco vamos a tener 50 Pikachu Con 2 o 3 yo creo que tendréis de sobra Así que se la damos Y al llevar Pikachu ya el objeto Como es la bola luminosa Pues ahora su poder aumenta el doble Ya que ahora ataca por la parte especial Pues por 2 Entonces está muy pero que muy bien A partir de Creo que es de cuarta generación Si no recuerdo mal Creo que sí que es de cuarta La bola luminosa Potencia el ataque Tanto físico Como especial Es decir Los dos serían por 2 Pero en tercera generación Yo no sé si es cuarta o sexta Bueno Pero en tercera generación Solo es el ataque especial Así que impact trueno Rayo, trueno y demás Pues ahora quitarían el doble de potencia Así que como podemos comprobar Esta forma de conseguirla Es la única La cual se puede hacer Porque realmente no hay otra Porque es un lío Juega Pokémon en mierda Consíguela Abre los dos emuladores Que tengan la capacidad De hacer intercambios Conecta a los dos usuarios Es un lío Es un lío Así que con el truco no pasa nada Y la gente que sea anti trucos Pues es lo que hay Así que nada Como podemos comprobar Es fácil, rápido y sencillo Espero que os haya servido Que seguro que sí Porque mis trucos siempre funcionan Así que chavales Dejar ese me gusta Suscribiros si no estáis suscritos Y ahora Lo dicho Como siempre Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós